Bien chicos, ¿cómo están? Vamos con la segunda semana de trabajos dedicado al Día de la Madre. He escogido una canción que se llama Madrecita el alma de José José. Escúchenlo bien la letra de la canción, practiquenlo, son cuatro líneas cada estrofa, se graban en un videíto corto del celular de papá y mamá cantando esa estrofa y me lo envían hasta el jueves. El número de WhatsApp ya lo tienen, va a estar en la plataforma también, ¿ok? El día jueves como máximo para poder tener un par de días de armar el video y subirlo a la plataforma y mandarlo como un homenaje especial y meritorio a todas sus mamitas. Muchos saludos y los dejo con el video. No me importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre a una flor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!